Bienvenidos a un nuevo video en descubre cómo hacerlo, en esta ocasión te hablaremos sobre cómo encontrar la papelera de reciclaje en tu computadora windows 11, acompáñame, no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del vídeo La papelera de reciclaje puede llegar a extraviarse de alguna manera, esta la podemos buscar en apartados como el escritorio, puede que esté allí pero en modalidad oculta, para revertirlo presionaremos clic derecho y luego presionaremos en la opción de ver, de forma rápida se visualizarán los iconos que estaban en modo visible, incluyendo la papelera de reciclaje, si no está allí emplearemos el uso de la herramienta cajón buscador, escribiremos allí el enunciado de papelera de reciclaje y luego la abriremos, también desde SharePoint podemos administrar la papelera de reciclaje, son varios los métodos para acceder a la papelera de reciclaje, la más recurrente es buscarla por medio del escritorio principal, pues esta tiene un acceso directo en la mayoría de los casos, el archivo explorador también ofrece una vía de búsqueda para encontrar la función actual, sin embargo puede que se dificulte conseguirla, esto puede ocurrir por diferentes motivos, la información es cambiante y aún más si decides modificar tamaños de archivos en windows 11, estos son algunos métodos de cómo conseguir la papelera de reciclaje en windows 11, primer paso desde nuestro ordenador accedemos al explorador de archivos, para hacerlo presionaremos en el botón de windows para abrir el explorador, hecho esto nos dirigimos al apartado de disco local, al acceder podremos observar todas las carpetas de nuestro ordenador, debemos ubicar la carpeta de usuarios, al hacerlo podremos ver unas carpetas de sistema de nuestro ordenador, en ella presionaremos en el nombre del usuario de nuestro ordenador, seleccionar, se desplegarán diversas carpetas a elegir, nosotros presionaremos en el apartado de escritorio, esperamos a que cargue y en este podremos encontrar nuestra papelera de reciclaje con el nombre de acceso directo, ya con esto hemos realizado este proceso, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.